Esperando que el servicio de agua sea satisfactorio. ¿Cuánto se ha disparado ahorita el consumo? Mire, los consumos andan incrementándose entre un 20 y un 25%. Todavía no tenemos la máxima demanda. Quiero decir que también la lluvia reduce un poco los consumos en las zonas de colonias populares y eso nos ayuda también a compensar el incremento de demanda en la zona autoreal. ¿El hundimiento que se registró en la Gabriela y Mayer no afectó el sistema de beneficio? No, ahí el hundimiento se presentó combinado con un tubo viejo de drenaje y una fuga de agua. Está ahorita trabajando en ello. Básicamente la humanidad es súper extraño, pero esperamos que sea muy rápido. ¿Cómo está reparando esa zona? Nosotros estamos reparando, por supuesto. ¿No se suspendió el servicio? No, solamente en un sector muy reducido para poder reparar la tubería de agónica. ¿Hoy concluye? Hoy mismo. Gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.